¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para los que no entienden la regla, se debe explicar el reto es no moverse. ¿Por qué hago esto? De plano se me ocurrió, de hecho, se me ocurrieron dos retos. Voy a terminar este y luego, después grabo otro a ver si cómo queda y así. Eh, bueno, vamos a ver. No voy a aguantar ni madre. Bueno, tenía la esperanza, de hecho, de que... Espera, creo que sí, a ver. No voy a aguantar. Bueno, según yo tenía la esperanza de que el zombie te jalara y no sé poder llegar hasta esa arma. Pero, hasta ahorita el de récord mundial es ronda 1. Mira, está el double puesto, no lo puedo agarrar chingado. Bueno, este reto es totalmente legit, es original. Porque nunca he visto que nadie lo haga. Eh, ¿qué otro tenía? Otro tenía, más o menos, igualito a este. Bueno, en realidad no tan igual, pero... Sí, era más o menos. Pero tienen que admitir que esta es la ley. Este es el mejor reto que han visto en toda su vida. Bueno, es muy tranquilo. Pero desesperante porque los zombies no llegan. Y, ahí está, güey. El récord hasta ahorita es de ronda 2. Apunten, apunten. Si podía ver mis pies, podríamos comprobar que no me he movido. Espera, ahora que lo veo... El reto se llama no moving, y por lo que estoy viendo, me estoy moviendo. Bueno, la segunda regla es que te puedes mover nada más la mira, pero no los pies. Aunque no tengo pies. Bueno, no puedes usar el joystick derecho. Ok, aquí ya se pone hardcore. Ya se pone hardcore, ya vaya madre, güey. El récord mundial de ronda 2. Lo voy a sentar otra vez. Nada más porque estuvo demasiado bueno. O sea... Tengo pleno derecho de enviarle este video a... a Treyarch para que me contraten o algo así. Estoy seguro que lo harán. O sea, es demasiado original. Ahora vamos a cambiar el mapa. ¿Qué es el mapa? Siguiente mapa. Ahora te comenzaré a dar cuenta. No está Nuketown acá. Desapareció de mi pinche disco duro. ¿Qué otro mapa? Voy a cerrar los ojos y le voy a relazar. Hay que tocar, hay que tocar. Y... Ay, no mames. Acaba de tocar este. Eh... Un mapa clásico. No sé. Vamos a ver. Según intento acá. Es más, vamos a ponerlo... No. No aquí para que sea legit. Espera. Oh, ahora que lo veo... No, espera. Sería más hardcore. Ya sé cómo podemos hacer este reto. 2.0. Luego lo hago. Pero mientras nosotros vamos a hacer... Reglas Classic. Quizás la próxima vez... Que suba que... Vamos a llamar... No Moving 2.0. Donde... De hecho se me acaba de correr una regla. Muy, muy padre. De hecho. Muy bonita. Espera. La cagué. ¿Y cómo me voy a mover? Fuck. Bueno, vamos a... Vamos a romper las reglas. Un poquito. Y este es un... Pésimo lugar para aparecer. Bueno, le voy a hacer speed up... En lo que llegan los zombies. Y bueno, nos vemos en un momento. Y bueno, ahí llegaron los zombies. Así que vas a comenzar con el reto. El mejor reto que existía en la fase de Call of Duty. Hombre, eso se me empujó. Le encontré el... El tricky del... Ah, no. Puse cómo disponible. El tricky del... Del challenge. Ah, bueno. Como decía, es más. Después de las reglas de una vez. Pongo a ustedes que empezar con la ronda 20. Y pasar una ronda completa. Y juntar las mejores armas posibles. Vaya. Es que... Bueno, nada más porque aquí se vale. Ah, también eso se vale. Vamos a eliminar. Este va a ser el único... El único video que voy a hacer de este reto. El siguiente... Es spoiler si les digo que es. Pero de pleno se me ocurrió. Me puse a empezar... Quiero subir Call of Duty. Os digo, zombies, vayan. O sea, tantito. Tantito. Aunque ya me retiré un poco. Pero digo, tantito de zombies. Y me puse a pensar. Hijo, ya sé. Un reto. Quiero hacer un reto. De los que hacía antes. Por ejemplo... The Boss Challenge de Transit. Este lo hice. Ah, lo hice pero no lo subí. Sí, porque había salido mal el audio y eso. Y ya... Ah, no, espera. Subí otro. Ah, Fear... No. ¿Cómo era? No Doors. De Origins. Este... Ya sí. Hablando de retos... Creo que tenemos el récord mundial. Creo. Creo. El Predator... Roberto... Creo que Fernanda. O Potion. Como ustedes la conocen. O Spide. No creo quién era el que estaba. Y yo tenemos en... Buried. De... First Room. Vamos a llamarle. Challenge. Estuvo bien hackeado. Pero sí... Estuvo bastante por esa partida. Oye, tengo que llegar a la ronda 3. Debe haber ahorrado balas. Solo que lo veo. ¿Cuándo se me esquean? Ah, pero puse a granadas. No, muerte, muerte. Uy. Ándale. Ronda 3. Y ya va la madre. Va. El que le hagan a superar este reto... Neta. Este vato es pro. Este reto creo que va a estar un poquito más apurado. Y no tan cagante como este. Pero... Sí. Luego subo de que qué es. Ah, y por cierto. Sobre las curiosidades. O easter eggs. Me acabo de dar cuenta. De hecho. Un seguido en Twitter. Me mandó un video. De Play the Game. Ya valió madre. De Play the Game. Sí, exactamente. De Play the Game. Ya valió madre. ¡Oh, no! Espera. ¿Aún puedo usar esto? No me sirve de nada, pero... Eh... Donde las curiosidades... Básicamente... Mi... Mi... Idea... De subir las curiosidades... Play the Game lo hizo. Pero lo acaba de hacer. O sea, lo subió creo que al 26. Ok. Acabo de encontrar un... Un glitch. El glitch. Mira ese glitch. Mira ese glitch. El glitch. ¡Wey! ¡Wey! ¡Ronda 3! ¡Ronda 4! ¡Ronda 4! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Güey! ¡Ah! Bueno, sí, o sea, Play the Game subió y que las cubrirá después en inglés. O sea, nada más para que los quieran ver en español. Eh... Los voy a estar subiendo yo. Pero obviamente no como lo hizo Play the Game. Yo los voy a subir acá más completito ahí en español. Latino. K.N.H.D. 60 cuadros. 1080p. Bueno, espero que les haya gustado el reto estúpido que se me acaba de ocurrir. Eh... Ya saben, el que los opere. Me avisa, me manda un mensaje, no sé. Y... Lo mencionaré. Y diré que es más pro que yo. Eh... Nada, espero que les haya gustado el reto. Y bueno, nos vemos el próximo. Y hasta entonces.